Toma el rece, aquí con mi hermanito Slani Yo, 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 anda que va perfecto El puto tiempo haciendo interferencias demencial Haciéndolo perfecto, sabes, esencia del rap Que me vienen a contar, yo manejo el popo club Los enganchan a la base y eso es esencial Eso es elemental, como el queso Tú te tiras mi retina, mira tu progreso Pues eso, hijo de puta, flow es grueso XL, mis mayeles dentro del progreso Dentro del progreso, a esos MC los enterraba como todo mi hueso Claro que sí, yo soy sabueso Me da igual porque el flow que traemos es con sobrepeso Yo estoy muy delgado, pero simplemente me he acoplado A este verso tan inepto que se han soltado Vengo con mi hermano tiempo, contento de soltarnos estos fris Que bien han quedado Que bien han quedado, soy el tiempo Nunca suelto pareado, siempre versos estructurados Y me la suda, porque esos son inciensos Y en estos tempos no están a la altura Y me la suda, ya no es pluma Tú coge la espuma Me de hablo, te hablo Pablo le duda, escribiendo en la zumba O en el riprap Hip hop, sabes nene, te mantienes dentro del tic-tac Dentro del tic-tac Es cliché Yo estoy loco como Freddy y Nietzsche Claro que sí, mi hermano Me como con calice No me da igual No hay escrindible Me da igual lo que todos me digan Ha llegado de forma agresiva El samurái kila Haciendo estos versos duros por la avenida El tiempo les hace que se le acabe el tiempo En situaciones duras, esto es la cultura Consumo un cóndor desde el vuelo Lo siento Tiempo Vamos Yo, yo No me la suelto Los perfectos Soy el inspector Gache Yo tengo el caché Y sueno perfecto Claro que sí, mi hermano Nos miran desde la acera Diciendo joder Estos son guanos O guarros Me da igual en el barrio Somos warriors Tiraos como fucking mercenarios Somos prisionarios Siempre mirando pa'l futuro Cogemos con las manos Y a ellos los estrangulo